Bueno, seguiremos hablando de otros temas también importantes en su repercusión social, pero desde el punto de vista del medio ambiente, está con nosotros. Lo invitamos y accedió a esta charla el arquitecto Juan Pablo Luna Mercado, quien es el titular, el procurador de lo que ahora es la PAOT, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Juan Pablo, pues muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Arnoldo, buenas tardes y con mucho gusto. Antes que nada, yo te preguntaría, en este cambio de terminología, y me imagino que de conceptos, donde también ustedes les asignan la responsabilidad por el ordenamiento territorial, ¿cómo se ha dado el tránsito de lo que era el anterior PROPAE y ahora? ¿Es más chamba, hay más responsabilidades? ¿Tienes la infraestructura para hacerlo? ¿Cómo son las cosas? Sí, es obviamente mucha mayor responsabilidad, mucho más trabajo. También implicó y nos obligó a rediseñar estructuralmente la Procuraduría. Lo hicimos y con la regla muy clarita que desde un principio el gobernador me señaló, que es hacer más con menos. Entonces tuvimos que... Pero eso tiene límites. Tiene límites y sin embargo hay que ser muy claros en comprenderlos, estar conscientes de ellos e ir sembrando en lo que cabe. Siempre hay una desventaja en relación con el ritmo que tiene el crecimiento económico del Estado y también el ritmo que tiene la conciencia en términos de respetar el medio ambiente y los ordenamientos territoriales, principalmente de los sectores productivos y de ciertos segmentos sociales. Pero creo que estamos en la ruta correcta. Más o menos, ¿qué hicimos? Primero, desarrollar procedimientos administrativos para resolver el tema ambiental. Eso ya lo tenía muy desarrollado la anterior PROPAEG. Lo que ha sido novedoso y que hoy por hoy somos, creo que una de las procuradurías de vanguardia en el país, así lo pude constatar en esta reciente reunión nacional de procuradores ambientales, tenemos novedosos y hemos instituido procedimientos administrativos para emitir recomendaciones a los municipios, para que cumplan sus ordenamientos territoriales, también podemos actuar contra particulares fuera de los centros de población y ha sido todo un reto. Entonces, lo primero fue clarificar esos procedimientos para respetar el debido proceso y también para fundamentar técnicamente las recomendaciones y litigar en un sentido más competitivo con el Tribunal Contencioso Administrativo. Creo que lo estamos haciendo y... ¿Para aquellos que se defienden? Sí, por supuesto, para los que interponen los recursos. Pero sentimos, y es mi impresión, te la digo con toda franqueza, que mientras el problema ambiental crece por el crecimiento económico, por el crecimiento de la población, porque no tenemos una cultura estricta, los organismos como la PAOT, que son los que tienen los dientes, digamos, para tratar de reordenar o encauzar, bueno, pues no tienen la capacidad para cubrir todo el territorio. Entonces, como que sí les va ganando el problema las soluciones, es una impresión. Pero, ¿qué me dices tú? Coincido en parte lo que, por una cuestión de conciencia y la experiencia que he tenido en el servicio público, antes de pedir recursos, hay que tener exactamente conciencia de los que tienes y procurar eficacia en los mismos. Hoy por hoy, yo sí puedo fundamentar ya que requiero de mayores recursos y con nombres y apellidos, proyectos o iniciativas para poder fortalecer. Pero tuvimos que hacer varias cosas. Primero, integrar de una manera inteligente las dos competencias, tanto en el ámbito territorial como en el ámbito ambiental, porque tiene una relación directa importantísima. Por ejemplo, en términos de ordenamiento territorial, entender muy bien los usos y las compatibilidades y cuándo se salen de los criterios que marca la planeación y los programas de ordenamiento territorial, requiere fundamentos de impactos ambientales, impactos urbanos, impactos de riesgo. Y es precisamente la metodología que nos llevamos fácil estos últimos dos o tres años, integrarla. Hoy por hoy la tenemos y por eso estamos empujando bases sólidas. Tenemos una plataforma tecnológica. Puedo decirte que hoy somos, si acaso, la única en el país que estamos integrando un registro único de fuentes y actividades. Y estamos contaminantes, por supuesto. Y estamos reflejándola en los programas y las unidades de gestión ambiental que marca el programa estatal y regional. Esto que nos lleva a fundamentar recomendaciones y tenemos una plataforma inteligente de actuar. Hoy te puedo decir que si no nos coordinamos de una mejor manera con la federación, todas las estrategias de protección ambiental pueden ser estériles. ¿Por qué? Porque los principales impactos ambientales son de competencia federal y me refiero a la tala clandestina. Para poder tener eficacia en la sanción tiene que ser el gobierno federal. Tala clandestina, toda la contaminación de los mantos acuíferos, también la parte de residuos peligrosos. Hoy por hoy estamos viendo un incremento en los accidentes de vehículos que transportan residuos peligrosos. También cada día se incrementan las contingencias ambientales en ciertos establecimientos que no tienen el adecuado manejo. Y ahora tenemos el robo de combustibles que ha derivado en que el petróleo y la gasolina y el combustible se rieguen por todas partes porque hay una toma ahí. Sí, adicional. Entonces, tenemos que mejorar la coordinación con el gobierno federal. Particularmente Profepa y Conagua y La Semana tienen limitaciones locales muy importantes reconocidas por los propios delegados y el Estado tiene que ver por el Estado mismo. Entonces, ahí estamos haciendo un planteamiento, un esquema de coordinación, un sistema estatal con los municipios de vigilancia. Ya firmamos con 42, nos faltan cuatro municipios para poder crear estas comisiones con enfoque de gobernanza. Hemos aplicado la ley. También no es un dato como para enorgullecerse desde cierto punto de vista, pero estamos prácticamente triplicando lo hecho por la Procuraduría en términos de sanciones y clausuras y aplicación de medidas de los últimos tres sexenios. Y ahí vamos. Tenemos sembrando iniciativas para atender ya de fondo el tema de ladrilleras y el tema de bancos de material. Y bueno, estamos ya creando... Problemas añejos y que parece que nunca se le encuentra la cuadratura del círculo. No, sin embargo, yo sí tengo mucha esperanza, Arnoldo, porque esta experiencia que tenemos con los curtidores ahorita en el proceso de autorregulación, nosotros estamos aprendiendo que si creas estructuras, rutas críticas y comprometes a los empresarios, se avanza más rápido. Y hay ejemplos ya muy concretos que te puedo dar en un momento más de la industria curtidora. Pero el método funciona. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí hay cosas de repente. Tocas un tema que a mí me parece muy interesante. Lo hemos investigado, hemos publicado aquí reportajes. Se construye una planta tratadora, si es una inversión pública. Bueno, es una concesión, es un servicio de estos privados que va a recuperar. Y luego resulta que la planta no logra su punto de equilibrio. Necesita ser subsidiada, pero que no se mide lo que entra a la planta. El diseño institucional es algo en lo que yo me he estado fijando personalmente. Y hay diseños institucionales que evidentemente tienen esta cuestión de que son jueces y parte. Eso debemos evitar. Yo creo que... Ahora está en el relleno sanitario de León, no son jueces y parte, no se pasa. Es algo que hay que revisar, el diseño institucional. Ahí hay un reto para los legisladores. Hay un reto también para quienes tienen responsabilidades políticas y de representatividad. Pero esta situación de que haya instituciones que son jueces y parte en ciertos procedimientos o actos de autoridad, hay que revisarla. Me parece que ayudaría mucho que hubiera organismos externos que estuvieran cotidianamente haciendo pruebas de laboratorio a las diferentes descargas, a los mismos derivados de la planta de tratamiento de Zapal, las propias que simplemente desarrollo urbano. Los institutos o las direcciones de desarrollo urbano realmente tienen un diseño institucional complejo porque entre que fomentan y ordenan el desarrollo urbano y al mismo tiempo hacen actos de inspección, actos de autoridad, ahí históricamente vemos que no ha dado los resultados esperados. En la Procuraduría estamos sembrando cosas a futuro, nos estamos preparando, estamos muy conscientes de los impactos ambientales y territoriales que tiene el crecimiento económico. Lo estamos viendo en toda la parte en la zona Laja Bajío con la llegada de Toyota. No podemos cerrar los ojos. Históricamente hay tesis probadas de lo que sucede. Las que ya funcionan, Mazda, Honda, General Motors que tienen más de 20 años, bueno, todo el puerto interior, ¿cómo está el impacto ambiental de todo ese crecimiento industrial? ¿Ustedes lo tienen medido? Mira, hay datos sueltos. Precisamente lo que nosotros queremos hacer con estas comisiones Estado-municipio es que el piso de la verificación normativa sea el ordenamiento territorial, los usos y las compatibilidades. Tenemos que ejecutar lo que planeamos. Si no, los planes seguirán siendo nada más elementos para discursos demagógicos. Más bien, hay que irnos a sentar estas bases que lo estamos haciendo. Y caro los planes, porque cada vez que se hace un plan nuevo hay que invertir una lana. Cuesta que es tan buen dinero. Y me voy a tu pregunta. Hay datos aislados. Por ejemplo, un dato que a mí me impactó del Instituto Estatal de Ecología es que estamos generando más de 400 mil toneladas al mes de residuos provenientes de la industria metal mecánica. ¿Vinculada a lo automotriz? Todo ello. Por supuesto. Entonces, tú dices, ah, caray. ¿Se están confinando? ¿Dónde se están tirando? Bueno, y toda la proveeduría también. Los rellenos sanitarios o todo lo que son los sitios de disposición final son un buen termómetro de qué tanto está funcionando las normas existentes y las propias obligaciones de las empresas. De repente encuentras residuos que no deben de estar ahí y eso es ahorita lo que queremos hacer. De ahí la importancia, primero, de coordinarnos con los municipios porque primero va el uso de suelo. Si hay una buena estrategia de administración y de vigilancia de los usos y compatibilidades, los impactos ambientales, los impactos urbanos, los impactos de riesgo se ven disminuidos o tendrán mejores posibilidades de controlarlos. Entonces, ahí estamos sentando las bases y de ahí que hagamos este registro único de fuentes y actividades contaminantes porque de esa manera podremos calcular las emisiones, podremos calcular los residuos y algo muy importante que no se vigila que son todos aquellos pasivos urbanos que generan los incumplimientos en las condicionantes de uso de suelo y que afectan a la hacienda pública municipal al mediano y largo plazo y repercuten en los segmentos más débiles porque al final de cuentas reducen las posibilidades de asignar recursos para estos temas. ¿Retos en lo que queda de esta administración este año y poquitos meses? Bueno, el primer reto es consolidar el diseño institucional que hicimos, prepararnos para el debate cuál debe ser la mejor estrategia para la siguiente administración y concretar los resultados que tenemos, nos pusimos metas muy concretas y entregar en orden la casa. Hay asuntos o temas críticos que hay que cuidar en el pase de esta feta y es lo que queremos hacer también con mucha transparencia. yo estoy empujando a que mis consejeros ciudadanos por sí mismos emitan un reporte de lo que hicimos, que digan lo que hicimos bien, que digan lo que hicimos mal. ¿Cómo se integra tu consejo? Está integrado básicamente por cuatro ciudadanos que designó el gobernador desde un principio, lo preside efectivamente un ciudadano que es un especialista, el arquitecto Rafael Pérez Fernández, respaldado por gente de la Universidad Iberoamericana, del Colegio de Abogados, son cuatro personas y representantes de las principales secretarías que tienen relación con nosotros. Oye, a ver, en lo que a ti toca, el tema de química central, ¿cómo solucionar ese pasivo ambiental que parece que no hay dinero que alcance, que la empresa ya ni quiere, ni puede, y prefieren quebrar, y que ni gobierno federal, ni gobierno del Estado tienen una bolsa para retirar todo ese contaminante? En términos prácticos, ¿qué puede pasar con eso? Lo peor que puede pasar es que no se... Ya las multas no son solución de nada. No, al contrario, yo creo que eso va complicando alguna solución previa a... Pues, de plano, ya no pueden responder los accionistas. Eso está muy acreditado y ya la Profepa trae procedimientos penales. Nosotros hicimos una visita con el delegado de Profepa, que por cierto, yo estoy obligado a decir que ha tenido un papel fundamental no solo para el caso de Química Central, sino también para los curtidores. El licenciado Isaac González Calderón ha tenido una actitud muy proactiva como irapuatense y yo creo que sin este enfoque que él le ha dado muy difícilmente pudiéramos avanzar. Eso hay que reconocerlo. Hicimos una visita con él, con el subsecretario, perdón, con el subprocurador Rodríguez Avitia para buscar soluciones. Ellos estaban tratando de coordinarse con Semarnat para plantear una solución, primero generando los recursos derivados de las multas aplicadas de Profepa y aprovechando que la Semarnat tiene un fideicomiso, tiene un fondo para atender pasivos ambientales y a través de ahí en un momento dado... ¿Y alcanza el fondo? No, pero en un momento dado... Ese problema es más grande que un fondo nacional. No, pero se encontraron alternativas que pueden ser alcanzables si se siembra y se programa el gasto. No hay soluciones... ¿Hay que trasladar esa montaña de cromo a un... ¿Hay algún... En México hay un sitio de confinamiento? Son tres alternativas. La más cara, obviamente, es trasladarlo a sitios reconocidos que están entre Nuevo León y Sonora. Esa es la más cara, que anda del orden de los 800 millones de pesos. Otra alternativa es el tratamiento para reducir la peligrosidad del residuo que está ahí. Cromo... Cromo... Cromo exavalente. Exavalente. Y a partir de ahí ya tratado el residuo, disponerlo en un sitio de disposición de residuos de manejo especial que hay varios aquí en Guanajuato. No sirve de insumo para ningún tipo de industrialín que le interesara que tuviera un valor económico. No se habló sobre esa posibilidad. Y la tercera alternativa... Porque la tecnología cambia también. Y luego algo que no servía... Me decían que los jales de Guanajuato todavía tienen oro, los que son de la época de la colonia que alguien puede llegar y tratarlos, ¿no? Sí, la tecnología avanzando muy rápida. Sin embargo, no lo comentamos en esa ocasión. La tercera alternativa fue la que se me hizo más viable y que es confinar en sitio previo tratamiento. Ahí mismo. Ahí mismo. Se me hizo viable. Tenía en aquel tiempo... Pero no puedes ya instalar una membrana por abajo, digo, el tema de... Hay que preparar el sitio, hay que construir la capa de concreto adecuada con las especificaciones, hay que colocar la geomembrana y hay que estar incorporando el residuo con una combinación de tepetates, con una compactación prediseñada y recubrir al final con los esquemas de escape de gases apropiados. ¿Qué costó? Alrededor de 400 o 500 millones de pesos era esta última. Pongo la mitad de lo que valdría. La mitad de lo que valdría retirarlos. O sea, hay alternativas. Yo lo que he visto... Pero igual es una inversión. Sí. Entonces, es más bien entrar a los problemas de fondo con programas que tengan continuidad porque si no se atienden con ese enfoque se va a estar chutando el bote y se van a estar evadiendo responsabilidades. Nos extendimos un poco pero me interesa mucho preguntarte finalmente cómo van los municipios en sus programas de ordenamiento territorial, en sus planes de ordenamiento territorial. ¿Qué rezagos hay ahí? Siguen lentos. Siguen lentos. Hay importantes omisiones en la reglamentación y ya tienen que resolver problemas de fraccionamientos industriales que están llegando de importantes empresas. Nosotros estamos acelerando ahí el paso y va a prolongarse todavía un poquito más porque precisamente está en el Congreso la Comisión de Desarrollo y Obras Públicas revisando el Código Territorial. Otra vez. Lo van a actualizar ahora con la nueva Ley de Asentamientos Humanos y esperamos que para septiembre puedan estar generando ellos ya el código actualizado y bueno y esto nos remite a volver a empezar y es un poco la preocupación de la Procuraduría y de ahí que estemos ocupándonos de crear estas mesas especiales Estado-Municipio para vigilar con un enfoque de gobernanza porque de otra manera no es posible sentar a los actores y buscar soluciones o aplicar las sanciones. Don Pablo, muchas gracias. Digo, hay muchas cosas que platicar contigo lamentablemente aquí el tiempo ya no nos alcanzó pero pronto nos vemos. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de comunicarle a tu auditor lo que estamos haciendo. El Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato, el arquitecto Juan Pablo Luna Mercado, bueno pues los temas de Medio Ambiente son, nos importan a todos o deberían. Regresen un momento. Gracias. 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 Gracias.